Muy bien amigos, ahora en Río Cuarto Agro vamos a compartir con ustedes lo que son las notas e imágenes que realizamos en el remate de Colombo y Magliano en Río Cuarto donde se subastaron 13.000 vacunas Bien amigos, vamos a hablar ahora del remate televisado de Colombo y Magliano desde Río Cuarto, un evento que ya se está convirtiendo en una tradición este remate que se hace una vez al año desde las instalaciones de la Sociedad Rural y ahora conversando con Adalberto de Jong ellos son representantes de Colombo y Magliano en esta ciudad que gustazo conversar contigo y más en este marco de ganadería y de remate Adalberto Sí, igualmente, poder charlar un ratito con vos Sí, es un gusto para nosotros dar un remate como este respondiendo a la cantidad de gente que tenemos de clientes en la zona y ya se ha hecho una tradición, es el tercer año que lo damos es el segundo año que lo damos en la Rural de Río Cuarto que es un gusto darlo en el lugar de nuestro trabajo en la Sociedad Rural de Río Cuarto así que estamos muy contentos con la cantidad, el volumen de gente que hay y bueno, viéndolo, un remate exitoso, que es muy importante desde el punto de vista del volumen y de precios razonablemente buenos la verdad que nosotros hoy tenemos una cantidad de hacienda muy importante pero todas las ferias están dando remates muy grandes y el mercado los absorbe por varias razones pero se nota una gran diferencia entre un ternero de cierta calidad entre el ternero muy bueno, hay una diferencia abismal casi te diría entre 30 y 50 pesos vos decís, che, un ternero hizo 370, 380 y pasó a otro lote siguiente y se pagó 420 la gente mira la genética nosotros compramos el ternero, la gente, nosotros, como si fuéramos los dueños en representación de la gente, lo seguimos en la recría y en la terminación y ahí hacemos el balance si un ternero lo saca en 7 meses en un corral lo sacas en 4 meses y ahí está la diferencia en la recría porque ganas más kilos y en el mercado que te compra un novillo gordo que tiene otro valor entonces hoy estamos vendiendo un cuartino un novillo cruza bueno al mismo precio que un británico cuando te dicen no, el cruza, no, no cuando es bueno vale igual que el otro y nosotros hacemos el 99% de exportación o sea que es un mercado muy exigente tanto sea para la UE o para los israelíes o el Hilton que bueno, queda muy poca gente en Hilton en la región nuestra o algo de 481, muy poco pero hay una gran diferencia entre cada categoría y bueno, es nuestra especialidad tratamos de ser mejor en lo que hacemos vamos a los campos y vemos junto con el productor los momentos que el novillo está terminado si lo quiere aguantar 20 o 30 días más o si lo quiere vender más adelante o porque puede haber una movida de precios pero tratamos de ser lo más eficiente porque también del otro lado está la industria a la que tenemos que respetar mucho porque es la que te lleva novillo entonces tenemos que mandarle un novillo de alta calidad como la vaca la vaca, vos viste la vaca que se vendió hoy es una vaca muy buena y bueno, se ve en el precio ese es el tema la verdad que un muy buen remate lo que viene, el macho se notó que hay bueno puede ser un poco por algo de la suba del dólar otro poco por la suba de la hacienda gorda que se vio hoy y el novillo de exportación que está picante así que estamos en un buen momento con el macho me parece que la gente, por lo menos el productor busca resguardo en este dólar, ¿no? en la hacienda correcto, yo creo que hoy la hacienda más que un negocio es un resguardo lo acabas de decir vos hoy en día si alguien vendió alguna soja algún maíz o lo que sea salir a quedarte en pesos es algo complicado en este país y sale a invertir y el que se dedica al campo vive de esto y bueno, creo que se hace de pata se está notando en el vientre se notó que mejoró un poco este año cuando arrancó así que viene un buen año vamos a ver cómo sigue estamos en un buen momento climático también que muchas provincias del norte la pasaron mal y bueno, en general venimos bien con buenos valores y se viene manteniendo el gordo que eso es importante también ¿Cuáles son los próximos compromisos de Colombo y Maglia? No tengo entendido que van a dar en el de las tres establecimientos estancias que venden mientras Brafford anualmente ahí en Mercedes ¿no? Correcto correcto es la semana que viene el 4 de mayo vamos a estar por allá el día miércoles desde Mercedes con las tres cabañas como de costumbre Santa Clara de Yuquerí de la familia Orioste Santa Irene de Ganagrin y este y y el rocío de Copra el rocío de Copra así que las tres cabañas tradicionales el remate número 21 ya así que va a estar todo en nuestra página web y bueno por supuesto toda la gente que quiera ir a los establecimientos se puede comunicar con nosotros pero es un lindo momento para reponer o poblar campos que con con la raza Brafford que realmente es una una mercadería excepcional ya gran parte del país se ha ha poblado repoblado sus campos con estas tres cabañas en los últimos años y y creo que que ha dado buenos frutos así que este es un remate muy interesante por otra parte quería comentarte que voy a estar prontamente este filmando los vientres de Estancia Liliana que también creo que se va a convertir en una tradición esta subasta este ofrecimiento de vientres ¿no? correcto vamos a estar en estos días me comentaba estuve hablando con la familia Krongol que ibas a estar por allá de Estancia Liliana con un Brafford de hace muchos años pero bueno ahora apuntando a la genética y seguramente eso va a salir en algún remate televisado por el 29 de junio allá por la Chajarí después vamos a pasar información también se van a vender toros de Marta Karina en ese mismo remate y bueno va a haber más novedades pero este va a ser un remate televisado y vamos a tener un segmento de Brafford muy interesante acompañado por Estancia Liliana y los amigos Krongol así que este es un buen desafío muy bien amigos se nos ha acabado nuestro tiempo desde ya muchísimas gracias por su compañía no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y hasta la próxima edición de Río Cuarto Agro auspiciaron este programa ¡Suscríbete al canal!